Se lo estaba recriminando Luis Alberto al propio Recio. Oiga, el balonce de Cartavia. Vamos a ver la jugada del argentino. ¡Qué bien se marcha Cartavia! ¡Va a entrar en el área Cartavia! ¡Puede marcar Cartavia! ¡Qué golazo! ¡Gol! ¡Federico Cartavia! ¡Para el empate a dos! ¡Marca Cartavia! ¡Marca el Depor! ¡Vuelve la esperanza Riazor! ¡El gol es para enmarcar! ¡Auténtico golazo! ¡Del futbolista argentino! Hay que verlo repetido. Porque es tremendo lo que ha hecho Cartavia. Cómo se ha deshecho ahí de los rivales. Ingresa en el área y luego sangre fría para batir por abajo a Ochoa. Que de nuevo, como pasó en el primer gol. Bueno, estaba muy... Tenía muy difícil. Estaba muy bien encarado ahí. Pero la acción de mucho mérito de Fede. ¡Qué golazo de Federico Cartavia! ¡Vuelve otra vez el empate! ¡Vuelve otra vez el empate! ¡Vuelve otra vez el empate!